Stalking cambia a la vida de la víctima. Hace que les desnudar cualquier sentimiento de seguridad porque el stalker puede aparecer en cualquier momento. Selena Gomez En 2011, la joven estrella había recibido amenazas de muerte por parte de Thomas Brodnicki, después de que éste le confiara a su terapeuta que había tenido conversaciones con Dios sobre matar a Gomez. También había viajado a Chicago y Los Ángeles para intentar ponerse en contacto con ella. Como es comprensible, ella solicitó entonces una orden de restricción temporal contra el hombre. Brodnicki fue acusado de acoso, pero el juez dictaminó que no había pruebas suficientes y fue puesto en libertad. Finalmente se impuso a Brodnicki una orden de restricción de tres años para que se mantuviera al menos a 100 metros de distancia de Gomez y su familia. Selena Gomez La conocida actriz y presentadora de un programa matutino de entrevistas se encontraba en el escenario de un acto en Nueva York en el que entrevistaba a Renee Rapp, cuando de repente un hombre llamado Chad Michael Bustow llamó a Barrymore y se dirigió hacia el escenario. La seguridad lo detuvo y las dos mujeres abandonaron temporalmente el escenario. Después de este enfrentamiento, Bustow estuvo en los Hamptoms buscando la casa de Barrymore, donde fue detenido acusado de acoso. Mientras hablaba con los periodistas, después de ser puesto en libertad, afirmó que él y Barrymore tienen una conexión y estaba buscando ayuda con respecto a una acción legal. Taylor Swift Ser una de las artistas más populares del planeta a veces conlleva una atención no deseada. Y por desgracia para Swift, ha tenido muchos acosadores a lo largo de su carrera. Table ha enviado a Fox 32 Chicago con links a su sitio web y páginas sociales donde expresa su obsesión con Swift. Proposito a Taylor Swift, todos. Justo antes de que Swift actuara en Nashville, Mitchell Taedell consiguió acceder a su edificio de departamentos en Nashville y entró en la sección VIP justo antes de que Swift subiera al escenario, antes de ser escoltado fuera de lugar. Más tarde fue detenido por varios cargos. Varios años antes, otro hombre, Eric Swarbrick, acosó a la cantante, presentándose varias veces en las oficinas de su discografía con cartas amenazadoras y fue acusado de cargos federales. Too often when there are these tragedies, we look back at the signs and wish we would have done something and we ask why didn't we step in. And in this case, we saw the signs and we felt we needed to do what we did and we did step in. Sandra Bullock La galardonada actriz ha sufrido unos cuantos incidentes de acoso aterradores a lo largo de su carrera, pero el ocurrido en 2014 fue una experiencia especialmente desgarradora. En junio, Joshua Corbett se metió en la casa de Bullock por la madrugada. Al ver al intruso en su casa, Bullock cerró la puerta de su habitación y se escondió en el closet. Llamó al 911 y permaneció allí escondida hasta que llegó la policía y detuvo a Corbett. Llevaba fotos de Bullock y cartas para ella. Corbett se declaró inocente de los cargos de acoso y se suicidó unos años después durante un enfrentamiento con la policía. Lili Allen Poco después de que la cantante publicara su segundo álbum, un hombre llamado Alex Gray se puso en contacto con ella a través de Twitter y afirmó que había escrito su canción The Fear. Después le envió varias cartas y correos electrónicos amenazadores. Finalmente entró en su casa, despertó a Allen a medianoche, le gritó y le robó una cartera. Tras el aterrador suceso, fue detenido. Durante todo el incidente, Allen comentó que el sistema judicial y la policía le habían fallado, ya que durante años no se habían tomado en serio sus denuncias. Jodie Foster John Hingley Jr. desarrolló una obsesión enfermiza por la actriz Jodie Foster después de ver su actuación en la película Taxi Driver. Le seguía la pista mientras se desplazaba por el país, y cuando se enteró de que asistiría a la universidad de Yale, se matriculó en un curso de la escuela. Intentó ponerse en contacto con ella por correo y por teléfono. Sin eso ser específico, ¿está enfrentando a la universidad? ¿Qué le gustó? No puedo decirlo. Yo creo que las letras se asumieron a ser, digamos, de amor. Decidió que tendría que realizar un gran gesto para llamar su atención que implicaba intentar asesinar al recién elegido presidente Ronald Reagan. Hingley logró herir a varias personas en el intento. Bueno, para la familia Reagan, para la familia Brady, para las familias de las otras dos víctimas, para Jodie Foster, me disculpo por lo que he hecho hace 41 años. Foster no ha hablado mucho sobre el incidente, diciendo que no quiere que se le asocie con el suceso y que le dejó cicatrices. George Harrison Harrison, como uno de los miembros de los Beatles, Harrison era famoso por su forma de tocar la guitarra, algo que mantuvo en su carrera como solista tras la disolución de la banda. El 30 de diciembre de 1999, Michael Abram irrumpió en casa de Harrison. Creía que Harrison era un brujo y que lo estaba poseyendo. Tenía la misión divina de matar al ex Beatle. Pero la obsesión continuó y George Harrison se convirtió en el foco de los pensamientos de Abraham desiludados. Él creía que Harrison era un guerrero tomando la posesión de su alma. Él pensaba que tenía una misión de Dios para destruir a la antigua Beatle. Armado con un cuchillo, Abraham atacó a Harrison, apuñalándolo más de 40 veces. Olivia, la esposa de Harrison, consiguió someter temporalmente a Abraham, golpeándole con un atizador y una lámpara, antes de que otros miembros del personal pudieran inmovilizar al atacante. Cristina Grimmie empezó a llamar la atención en YouTube, donde subía covers de canciones populares. Más tarde apareció en The Voice, y aunque no ganó el concurso, le sirvió para darse a conocer, firmar con Island Records y empezar a hacer giras. Justo después de una actuación en Orlando, Florida, Grimmie estaba conociendo a unos fans. Cuando se le acercó Kevin James Louisville, Louisville se había obsesionado de forma enfermiza con la cantante, y en su interacción sacó de repente una pistola y disparó tres veces a Grimmie. Trágicamente, ella murió poco después. Louisville se quitaría la vida después de ser atacado por el hermano de Cristina, Marcus. Rebeca Schaefer Schaefer fue una prometedora modelo y actriz conocida por protagonizar la comedia de mediados de los 80, My Sister Sam. Sin embargo, durante este tiempo, Robert John Bardo había empezado a acosar a la actriz, llegando incluso a presentarse en los estudios donde se rodaba My Sister Sam. Bardo se indignó tras ver la actuación de Schaefer en escenas de la ducha de clases en Beverly Hills, debido a una escena en la que aparece en la cama con otro actor. Después de encontrar su dirección en Hollywood, a través de un investigador privado, Bardo se presentó en su casa y tras una breve interacción, le dijeron que se marchara. Volvió una hora más tarde y disparó mortalmente a Schaefer. Fue detenido, declarado culpable de su asesinato y condenado a cadena perpetua. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. John Lennon El ex Beatle estaba acostumbrado a saludar a sus fans a la puerta de su residencia en Nueva York, así que cuando Mark David Chapman le pidió a Lennon que le firmara un ejemplar de Double Fantasy, no fue nada fuera de lo normal. Sin embargo, Chapman había desarrollado sentimientos de resentimiento hacia Lennon, a quien veía como un farsante debido al lujoso estilo de vida de la estrella de la música, mientras cantaba sobre la gente que no tiene posesiones en la canción Imagine. También le molestaba que Lennon no creyera en Dios, y su comentario de 1966 sobre que los Beatles eran más grandes que Jesús. La obsesión de Chapman le llevó a disparar mortalmente a Lennon el 8 de diciembre de 1980, varias horas después de conseguir su autógrafo. Chapman fue detenido y desde entonces está en prisión. ¿Qué acosador de famosos te aterroriza más? Háznoslo saber en los comentarios. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.